Pero mira, dice que para nosotros da igual, va chivo, a vos te da igual de México Es que puedo ir, o sea, en otro viaje en diciembre Y como, sapo, si no vamos todos los meses a México tampoco Pero usted me dijo, no importa, por dos días me voy y me dijo, nos vamos Dice que ir a Chile o a otro país, dice que ahí sí se arrepentiría Porque es más difícil que nos va a quedar rato Y la risa le dice que vamos a quedar rato Vaya, que sí está más fácil ir a México, sí Porque los vuelos son baratos, los vuelos son directos y todo Hay una aerolínea que no está bien barata Entonces, pero yo no te dije, vamos a ir a México Yo te dije, vamos a ir a Sudamérica, lo más seguro Y claramente le dijo usted, a Chile y a Argentina Pero vamos a ir, papá Imagínense, dicen, no aproveché las oportunidades Me dijeron, del 8 al 11 andate, me dijeron Entonces, ¿cómo vas a aprovechar ir a... Pero es El Salvador Va a estar aquí en el país Y en el micro dijo Sí, el viejo dijo Ya es bueno que salgamos del país Y va a creer amor Y este camero va a estar Sí No sé si me dieron un video ahí Como quedaron los carros Imagínense Yo te voy a asegurar una cosa Vos vas por cuatro días ahí a encerrarte de cámero Te aseguro que al segundo día ya vas a estar aburrido estar ahí El primer día, una vez que yo fui y algo así Me aburrido No sé si me dieron un video ahí a la vez que yo fui y algo así Y en la playa solo de la playa uno Y uno no se puede bañar en horas En la playa no se puede bañar mucho Palabra Te vas aburrido Todavía está Echugar Va que te contó bien el cordomelo Imagínense Yo para ver Es una piscina Dicen No sé qué tan seguro De que hay horarios Sí Hay no sé qué Muchas restricciones Mirá Está Digamos que esta es la orilla de la piscina Y vos te querés tirar así De clavar No se puede Se regaña Si vos estás a la orilla de la piscina Y te das como una vuelta de gata con nosotros No, ahí está Y le hacen No Sí Va Chele Trabajó ahí Va Chele Chele Trabajó en Decameron Va Pregúntenle a Chele No Es bien restringido Es que vamos a ir Porque yo le prometí Hace mucho tiempo Porque O sea Otro lugar así como para ir Una noche Digamos Y que esté todo incluido La comida No hay Solo hay uno en oriente Pero está muy lejos Se llama Mar y tierra O sol y mar Algo así Mar y sol Mar y sol Creo que se llama Mar y sol Es que Hoteles así como Hoteles como el interno Tiene gracia Pues porque solo Solo ir a encerrarse Pero eso por lo menos Tiene la playa Tiene piscina y todo Va a ser un lujo Que yo vaya ¿Cuánto vamos a ir Un día? Y vos tenés Cuatro días Para recorrer Ya va a ver Los cuatro días Por todo eso Mira Mira Allí te dan un brazalete Para que estés Te aseguro que el segundo día Le vas a decir a tu mamá Mamá vamos a la casa Y nos estamos ahí un rato Y después regresamos a dormir Te lo puedo asegurar No crees Va ya vas a ver Antes era más famoso Sí Ahora ya Si quería ir a conocer Con dos días Suficientes Pero cuatro No es que definitivamente Nosotros nos vamos Ajá ¿A dónde? A Choco A Choco Que no se sube ya Microbuses Porque le da miedo No Lo que debería de ser Usted No sea malo Lleve el Kia Para que vaya elba Excesivamente Pues ya Con esta olla Que estamos haciendo No crees que no te van a entrar ahí Yo sé que nos están viendo ¿Por qué crees que no te van a entrar? Sí No creo ¿Podemos pasar? ¿Va? ¿Dónde es la entrada? Personalizada Gracias Personalizada Obvio Es una Una Retóxica Entonces Me dijo Llévatelo Y últimamente Viste que solo ese suéter Usa Por lo menos En la entradita Hay que comportarnos Como personas civilizadas Y adentro Hay que buscar un lugar solito Así donde Solo nosotros podemos estar Aquí vi unos desayunos Miren que bonito Tenemos que llenar de flores Vamos a ir a buscar cositas para flores El día que nosotros fuimos con la noche Ajá Es que está bonita Con la motosierra Fíjese que la diferencia Es que aquí el clima Como queda Porque más fresco Ayuda Ajá Es más fresco Llueve bastantito Hay agua abundante Sí podemos probar Lo que necesita es dinero Lo que necesita es dinero Y inversión Del maestro Millar Miren fíjese que Vaya Todos estos son bonsai Entonces para darle un toque Si usted lo mira así como la cámara De cerca Se ve como que una casita Vea que él Se ve como que una casita Solo el brazo de Chugo La ruina todo Ahí está Un animalito Una vaquita Ajá En una mini pila Lo que necesita es creatividad Así como yo Y hay personas Porque fíjese que a mi abuela Por ejemplo Siempre le gusta Tener un montón de flores Ahí en el Ahí Ella está Está buscando información Pero es muy duro Qué bonito está Ahí está Vamos a recorrer Este restaurante Vamos a encontrar Cosa bonita Sí Así como yo Por ejemplo Negocimos Aquí le puedo me echar cargo Hay helados también Pide tu helado Dice en el carneta ¿A dónde? Ah Pero que quizá En la tarde En la tarde Hay puestecitos diferentes Sí como de venza Ahí está acabando La onda diferente Pero está abierta Ah Entonces solo se pide Está como a hacer El día domingo De viernes a domingo Ajá Metida ¿Qué pasó? No Es que yo Ahí iba Curioseada Porque quería salir De la duda Si era aguacate No lo hagas Porque Y eso Fíjese a preguntar Cómo no va a ser aguacate El aguacate No es aguacate No es aguacate Es una cosa pelotuda O sea Es que no Aguacate A lo mejor Le ha caído plaga O algo así Pero ese aguacate Es muy diferente A nuestro aguacate Porque este aguacate Así como lo ve Así se queda Pero se convierte en morado Wow Wow Y información del restaurante Pediste algo casualidad No, ahí pregunté Y me dijeron que pasáramos adelante Y que ahí nos iban a dar menú Porque ahorita no pueden dar Disculpe usted No lo pidió No lo pidió Yo estaba viendo No sé que venimos para acá No es que vamos a pedir No me salgo de desayunos ahí No, si sabes si hay desayunos Yo vi desayunos Sí, no, perdón Exacto Ah, otra cosa Buen día Muchas gracias Hacienda San Juan Vaya, miren Está el alotex Alotex, sí Dos huevos estrellados Montados Pasemos, pasemos, pasemos Allá vemos Sí, claro Que huele a Claro A colgel A colgel Mire qué bonito Cocinita Para que haya suficiente gente Qué bonito Toda una hacienda Mira Guatemala es bien bonito Este es el alope nacional de aquí de Guatemala ¿Cómo se llama? Es el que exalto Este es el que exalto Sí o no Buen día Muchas gracias Qué bonito Miren qué bonito Las máquinas de cómoda 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 Buenos días Buenos días Bienvenidos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Siento como que salía del mismo lado Pero por el lado de arriba Qué bonito Hacienda San Juan Qué bonito Parecía El Salvador Y miren la grama Bien formadita Ya vio las piedritas Y todo Este Ya vio este Cama Tómale una foto Qué chica Qué bonito Yo puedo hacerme la misión de eso Esto se puede hacer también allá Ay hay de estas plantas en la sede Qué bonito Cama ¿Cuál? Esa piedrita No Bueno Sí Pero 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 Se consigue También No Echar graba Y echarle No Porque la Ah Pintura Tampoco Están baratero No Pero También Se puede hacer Pero con piedra Crando Todas Pintadas Blanco De Esa piedra Si se consigue allá Ya ahorrándole dinero Y esa planta no es cara Sí Es para Y no hay Ahí Esa planta Para decir El Salvador 4K Este restaurante Sí que está De lujo Está bonito Sí Déjole Porque no Tenemos todo el día O sea Sí tenemos todo el día Pero literal No tenemos todo el día Bien hecho Sí No Vaya Les doy un consejo Les doy un consejo Chicos Vaya Miren Aquí adelantito Levante la mano A quien le gustan los chicharrones Así bien ricos Aquí adelantito He visto un lugar Que venden chicharrones Bien ricos Así que Podemos probar dos cosas En uno Si ustedes no comen mucho Podemos pasar por ahí También Yo arranco la dieta No mire Yo no voy a comer Para tomarme mi pastillo Un poquito Sí un poquito Nomás Para quitarnos Si hay chicharrones Vamos a comer chicharrones Depende cuánto quieras comer Yo siento que esto Vamos a una entrada Eso está mejor El alote Mira aquí dice dieta saludable Mira fruta de temporada Miel con opciones de acompañamiento Yogur Así que no hay excusa Dieta saludable Todos los desayunos incluyen café Café con leche Pan o tortilla Les recomiendo mejor El alote Dos huevos estrellados Montados sobre dos Tortillas fritas Untados de frijoles Polteados Acompañados de pico de gallo Eso significa Eso está saludable ¿Cuál? Ese es el que es más ricos No Ese está bueno No sé si El que es más ricos Es caro No, no El que es más ricos ¿Qué dice? Son como Como 12 dólares Una longaniza Un chorizo Un paquete Y frijoles parados No, son como 11 horas El alote ¿Qué dice? Ella está rica El que dice está bueno Porque pico de gallo Huevo revuelto con chorizo En vueltas tortillas de harina Ay, tortillas de harina Lo que vos querías Ay, es rico Mira Debería Pero A saber Pero va a pedir De acompañamiento Una coca Bueno, veamos Que hay de bueno